Los pensionistas vuelven a salir a las calles de España. Miles de personas han participado en manifestaciones organizadas por los sindicatos, sujetes y comisiones obreras. Creen que las medidas que se han tomado hasta la fecha son parciales e insuficientes para asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones. El día de hoy es que el pueblo se mueva y reclame sus derechos, que nos los han quitado todos, nos han robado. En el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2018 no hay una subida generalizada de las prestaciones como exigían la mayor parte de las fuerzas parlamentarias. El voto de este colectivo es un voto muy disputado en las elecciones municipales y autonómicas del año que viene.